Voy a ir a hacer la corte orquesta Voy a ir a hacer la corte orquesta En el siguiente La corte orquesta En color, la gruce La claimed Entonces he Hago Messi Quinto Then QUEL Qu sabes Gracias. 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 ¿Puedes ser que hay un país como yo en lado? Yo había partido de seis países pequeños. ¿Quién es que lo es? Vamos a pedir el dinero. ¿Era un encuentro que la mayoría de las regiones de la República Federal en ningún momento dijeron ellos si queremos partir a la federación sin embargo los bombarderos de Estados Unidos a través de la OTAN destruyeron al país lo destruyeron y lo dividieron y terminaron partiéndolo en 6 países pequeños y no solamente eso pero ahorita recientemente vienen y parten otro, Sudán y ahora tienen Sudán del Norte y Sudán del Sur de igual manera en contra de los pueblos los pueblos ciudadanos nunca dicen que queremos queremos independizar, queremos formar dos países en nuestro país sin embargo ahí tenemos más de 150 mil nacionales que envió la OTAN, Estados Unidos que envió Europa, la partieron del país y lo partieron en dos regiones una región es la región que tiene el petróleo y ciertos ciudadanos en los pueblos que han creado una desgracia de proporciones inimaginables que se van a elaborar y ahí nadie dijo nada y las Naciones Unidas y los poderes fácticos y la iglesia celebrando que el pueblo sudanés había ganado su libertad y que ahora había Sudán del Norte pero tenemos un esfuerzo en el pueblo tal a votar de una forma civilizada a decidir su destino y ahora resulta que inclusive en conversaciones ya que la OTAN va a entrar a Cataluña a bombardear entonces no se puede ¿verdad? vamos a seguir entonces vamos a seguir con con los con el análisis ya después de este programa ¿verdad? solamente queríamos hacer algunos puntos porque vamos a profundizar saludos, gracias